En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Jesús crucificado para salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. Ellos partieron y entraron a un pueblo de San María para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero Él se dio vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Jesús, el Salvador del mundo, se encamina hacia Jerusalén y empieza a ser consciente del camino que le espera y advierte a sus discípulos de que quien quiera ser su discípulo ha de estar dispuesto también a cargar con la propia cruz. Por eso, cuando se encamina hacia el Calvario, lo hace decididamente, nos dice hoy el Evangelio, es decir, sin titudiar, sin dejarse socavar por el miedo, la duda. Y por eso, la actitud de Cristo, valiente, que sabe a lo que va y que no elude el conflicto a pesar del sufrimiento y del abandono que pasará, es una tremenda enseñanza para nosotros que muchas veces huimos del dolor y con eso también relativizamos nuestros propios valores hasta a veces denigrarlos. Pidámosle a Jesús crucificado que nos contagie de esa coherencia valiente que lo hace enfrentar todo por sus convicciones más hondas, que así también nosotros no trancemos, a pesar del sacrificio que pueda significar la coherencia, por seguir los pasos de Aquel que estuvo dispuesto hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.